Hola que tal, buen día, hoy les voy a mostrar las características de este ring marca Ford que aplica para Escape del año 2013 al 2016 Esta pieza es usada, es por eso que tiene estos detalles que son los rayones Estos no afectan en el montaje ni en el funcionamiento, solamente es estético Incluye su centro de ring Al igual que el sensor de la rueda Aquí tiene su pivote Este ring es original, de aluminio La medida de este ring es 17 Aquí podemos ver que trae sus medidas, ring 17 x 7.5 pulgadas de ancho Este es su número de parte original del ring Como pueden ver, está en buenas condiciones Solo un poco de óxido, como les comentaba, por el uso Esto no afecta en nada La barrenación del ring es de 5 en 110 Este ring igual puede ser usada en otras camionetas Siempre y cuando se requiera un ring 17 Con un ancho de 7.5 pulgadas Y la barrenación, que es muy importante Que sea de 5 en 110 Antes de que realice su compra Por favor, verifique la compatibilidad de su vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!